Música 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 Y si te cuento los motivos Música Que tenemos para festejar Música 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 Y ahora siempre está contenta Música Y en su cara Su sonrisa está En hebraica y en buber Siempre acompañada está Música 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 Declama el disco en el WhatsApp El batecito y los trazados en Chajar siempre estarán No importa la hora que es Ellos se van a entrenar Y que se caiga el mundo Cuando quieras diversión Santa Julia siempre está Y el budín de mandarina Sin pegar de locas ni atrevidas Las queremos como amigas Y nos reímos un montón Chicas las queremos demasiado Nos quedamos a su lado Y les deseamos feliz mar Cuando hay que ir a dormir La almohadita siempre está Y Maru la abraza mucho Cielo y cabos estás Y con él las merendas Y enocentes calles amigas Tú va y quieras o no más Siempre juntas y sonrientes Cuando quieras caminar No importa donde van Somos sus acompañantes Y divertidos sin reír Por una amistad sin final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.